Desde Ciudad Bolívar, aquí está, aquí está, Sin Fronteras, el Team Indestructible. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y ni buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré. Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos, no tengo más opción que defenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí, y ya no te buscaré, me iré lejos de ti, ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver, se agotaron mis energías, no te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal, y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré. Indestructible Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo, escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento, no llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo, ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno. Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas, inocente creí, en unos ojos fiel que me engañaban. Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores, y descubrí al final, que solo creo en ti, y en tus amores. Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida, perdóname. Siento muy cierto, por mi has sufrido, pero también te di cariño, no me abandones, no te olvido, no me castigues con tu olvido, no me castigues con tu olvido, aún te siento en todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti. Siento muy cierto, por mi has sufrido, pero también te di cariño, no me abandones, no te olvido, no me castigues con tu olvido. El timbre, ingrata ha sido la vida, indestructible, que no me acaba de matar, indestructible, jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día. La vi en el altar, precisamente cuando el padre lo sonrió, mi mundo colapsó al momento, su oliva a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza, ya que el novio se llevó lo que más quiero, la imagen no puedo borrar, Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo, y el beso que nos le di. Creando mezclas al mismo ritmo, que hacen que ustedes, sientan total emoción, sin interrupción. Que sube la canción, quiero llorar, por amor, Kiko Rodríguez, Jilafo y Errónio, anda. DJ Alexander González, Él ya no dio despedida, ni me invitó a la catedral, el criminal, por los diez mozos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños. La vi en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó, mi mundo colapsó al momento, como dirá para, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. Manejando por la noche, pienso en ti, y en tantas cosas que no te llegué a decir, y la luna desde lejos me acompaña, y me trae tantos recuerdos que perdí, y en la radio está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo, y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, y se evapora como gotas de tu amor, y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor, el camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor, yo te busco como un loco. Dime, ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti. Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor, la carretera se hace larga y yo siento que puedo morir. Meme Speaks, tu página minitequeira. Voy manejando, creo que va a salir el sol, ¿qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada, te ha grabado un mensaje con mi voz, y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol, que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos, que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias, no va a ser mejor que yo. No lo dudes, mi amor, dime, ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Nadie piensas en mí. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti. Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo. La carretera sí se larga y yo siento que puedo morir. DJ Alexander González. Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido el criminal. El criminal. El criminal. Me causó Me causó Con toda la fuerza que te amé, con la misma fuerza te odiaré. Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia, mientras sufra con ausencia, con mi soledad y mil venas, tú de mí ya te olvidabas. Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida, mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba, a yo ver que te perdía. Aún piensas que estoy vivo, tal vez porque respiro, o porque mis ojos abiertos están. Solo soy este cuerpo vivo, y muerto por dentro, desde que me dejaste. Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente, pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así. Tal vez debí hacer caso a la razón, y no al impulso de mi corazón. A veces las pasiones te dominan, y caes entre las carras del amor. Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un globo herido, desesperado y sin razón vencido. Perdido, seguí tus pasos y he caído, en el abispo del olvido. Me enamoré de ti, y nunca fui correspondido, y ahora estoy perdido. Perdido. Indestructible. Que mañana te vas, y yo me quedo a vivir de recuerdo. Indestructible. Que me dañara sin yo, la ilusión de mi amor, para hacerte olvidar sus besos. Pero sientes por mí, que jamás tu intención, fue querer lastimarme, que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar. Que en tu jardín no nacieron mis rosas, pues tu amor brilla como el sol en tus ojos. A mí me toca aceptar mi derrota, ella no va a querer ser que te adoro. Que aunque fue bueno, tú corres a amarme, aunque él vuelva a destrozarte la vida, que yo tendré tiempo para olvidarte, que te perdono por darme este herido. Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus ojos, veré partirse en pedacios mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo. Cómo vas a adelgármelo, después de haber sido luna en mi cielo, después que entiendes que tanto te quiero, cómo pretendes que pueda olvidarte. Quiero entender, pero cómo entender, que no puedes amarme. Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus sombras, veré partirse en pedazos, mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo. Anoche soñé yo contigo, del amor que perdimos, sin, indestructible, del amor que tanto he sufrido, y ahora estoy perdido. Me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas, por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré, aunque tú nunca me amó, no vayas no trato. Tus labios me decían que te amo, y tus ojos me rechazaban, por eso es que hoy yo mujer, ya no te creo. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Y lloraba, y mi celana no dormía, y te escuchaba hablar, de verdad que te entendía, y miro por ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no acepta más defectos, con pretextos, sin cambio siento rencón. Ay, mi vida, que no jodí, pretexto, no te lo que fingí, que el culpa me he sido yo. Que hoy lo crucé, que mi hijo, y mi alma, y que el día, y la batalla por tu amor. Recalcále que no, de noche, no era la que quince, de su tremenda compasión. Y me faltaba el día, para admitirle, que el apurado, que un chiquillo, y sombría superó. Me agregale que hoy, yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. No hay que ver, que yo era el único, que tú amarías, que su pelo, fulgado con el premio, y el frededor. Se oyen rumores, en las calles, de que yo siento llorar, el tín. Y si la gente supiera, que en verdad, eres tú, la que me anda afogando, indestructible. Yo posee un buen caballero, mejor me quede callado, y ahora voy a revelar, lo que un pan, cupido a mí, me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina, que mata el amor, con un secreto, envenenador, de mis tormentos, fuiste ser peor. Y me salió una asesina, una asesina, que pueda matar, por donde voy, no se quiero encontrar, tú en una cárcel, mereces estar. Y tú eres la responsable, de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra, la quiero ver. El Tim He puesto una restricción, en contra de tu verdad, indestructible. Yo espero que algún día, te des cuenta, de que tú eres una vergüenza, para la sociedad. Yo por ser un buen caballero, no escuché lo que decía, que tú eres una caja de sorpresa, y de un elito inocente, tú te vestías. Me regaló una asesina, una asesina, que mata el amor, con un secreto, envenenador, de mis tormentos, fuiste ser peor. Y me salió una asesina, una asesina, que pueda matar, por donde voy, no te quiero encontrar, tú en una cárcel, mereces estar. Y tú eres la responsable, de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra, la quiero ver. Estás escuchando, la mejor música, la mejor música, a cargo de, a cargo de, El Criminal de Ciudad Bolívar. Es medianoche, en un cuarto, ella va a subir, luego sus pasos acercarse, veo la puerta abrir, así vestido como carne, sabanas de azúcar, cortinas de cera, y su cuerpo allí. Dormiendo en mi cuarto, me despierto, con su sed, me veo hablando, con paredes, hasta el amante. Alexander González. Amiga veneno, tu amor es el fuego, que enciende mi piel, y cada noche, en mi cuarto, me dices ven, me dices ven, me dices ven, ye, 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 sus ojos verdes, son espejos, brillan para mí, su cuerpo entero, es un placer, de principio a fin. Dormiendo en mi cuarto, me despierto, con su sed, me veo hablando, con paredes, hasta el amante. Amiga veneno, el mundo es pequeño, para los dos, y en cada cama, que duerma, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, ye, 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 amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, yo, en ti, que te amé, destructible, te di mi vida entera, en mi corazón, sin embargo, tú, me engañaste, y de mi amor, te burlaste, no te importaba el amor, que yo sentía por ti, no te importó mi dolor, y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor, no se juega más, si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, con el amor, no se juega más, si es de verdad, ¿dónde están esos amigos, que me decían, que en las buenas, y en las malas, conmigo estaría, que cosa tiene la vida, todo era mentira, porque de mí se alejaron, cuando yo caía, y solo me quedó uno, que me sonreía, y solo me quedó uno, por toda la vida, Memes Miss, Memes Miss, lamentar el caso, comprender, cuando se hace, leña de árbol caído, tu página mini tequeira, pero con fe en Dios, tu página mini tequeira, oye Rubén, como el cariño en el mar, el chaval, hay mil mujeres, de mi compañía, me daban placeres, y me divertía, producto de todo, lo que yo tenía, pero en realidad, nunca fueron mías, nunca fueron mías, escuchen señores, esta triste historia, que por este medio, hoy les canto yo, es algo ficticio, es un realismo, de algo muy serio, que me sucedió, los amigos y mujeres, que me divertían, todo me lo celebraban, cuando yo tenía, pero al verme en decadencia, todos los perdía, y solo me quedo uno, por toda la vida, y solo me quedo uno, por toda la vida, y solo me quedo uno, por toda la vida, y por eso, y por eso, hay que amar, nadie sabe, cuando la alma, se pierde, y por eso, yo te amé, y te brinde, todo mi cariño, y ahora, me perdí, y aquí estoy llorando, con mi niño, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, cuando vuelvas, te diré, que aún yo te sufrí, por tu amor, y que nunca, olvidaré, las cosas, que me daba tu amor, la tristeza, de este amor, porque nunca lo hemos comprendido, no entendemos, que el amor, es como el agua, por un río, que se va, que se va, que se va, desde Ciudad Bolívar, suena, el amor, indestructible, indestructible, conquistando, con buenas mezclas, conquistando, con buenas mezclas, DJ, Alexander González, Alexander González, hoy comprendo, que es verdad, que perdí, por no saber, que eres, hoy me duele, al pensar, ya no vuelve, este lindo amor, de ayer, hoy quisiera, encontrar, el amor, que tu ayer, me brindaste, Hoy me queda solo llorar, porque dice que tú a mí me olvidaste Corazón, corazón, corazón Indestructible No te pienso detener, si te vas a marcar, si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí, si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Aún ya puedes volar, yo te presto a mis alas Pongas que un día yoble en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo te hice soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Si se encuentran mil y un amor, quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas, que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Pinta y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrarnos Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas tus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Indestructible Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mí Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mí De mí No te olvides de mí PJ Alexander González Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Tú te has metido hasta en la sangre Que Corré por mi piel Yo volveré A estar junto contigo Y venceré La distancia que hay Entre los dos Yo cruzaré Ese mar infinito Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor No te olvides de mí Estoy intentando Construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte todavía Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos És tan difícil Y es tan difícil Que yo no te puedo besar Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Lleva hasta mi sombra, refleja tu cara Y por más que intento, no puedo hacer nada Cuando quedo sola, si me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiere hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vivo es pero lejos de mis manos El tío indestructible